Un bando neón AA, innumerables fotografías, partituras originales y muchos otros objetos hacen parte de la exposición Aníbal Troilo, el otro Gardel del Abasto, que busca vincular a dos nombres fundamentales de la historia del tango en Argentina. Gabriel Soria es el comisario de la muestra y director del Museo Casa Carlos Gardel, donde se lleva a cabo la exposición. Fue un admirador permanente de Gardel, tenía todos sus discos y tenía además una devoción por escuchar a Gardel y también incluir en el repertorio de su orquesta con sus cantores temas que Gardel había grabado en la década del 20 o en la década del 30. Por eso se llama el otro Gardel del Abasto, porque Troilo nació a cinco cuadras de aquí, de la casa de Gardel. Anuncios y carteles de conciertos, notas publicadas en revistas, carnets de identidad, fotografías de distintos momentos de su vida, entre ellos algunos compartidos con otra figura del tango en Argentina, como el famoso Astor Peazzola, recuerdan a Pichuco, una figura universal del bando neón, además de compositor y director de orquesta. Fue una figura fundamental de la historia del tango y de la música argentina desde la década del 30, cuando empezó a tocar, hasta su fallecimiento en la década del 70. Y posteriormente, la obra que dejó Troilo, tanto como abandonionista, compositor y director de orquesta, ilumina permanentemente, es como un faro para las generaciones posteriores. Su breve incursión en el mundo del cine también tiene lugar en esta muestra, que en resumen, busca recordar su figura dentro del ambiente artístico de Buenos Aires.